Toma Moreno, toma, toma Moreno Venir que tengo algo pa' vosotros Es que he dejado al gilipollas del Moreno Atracando un banco pa' poder a llegar a fin de mes Y se me han ocurrido unas coplillas Coplillas de las elecciones Yo nunca he entendido bien lo de izquierdas y derechas Solo entiendo cuando veo las cosas bien O mal hechas ¿Qué más nos da que un gobierno sea azul o colorado Si tras la legislatura resulta que la ha cajao? Me parece muy chocante que el partido en el poder Nunca parece que sepa cómo lo tiene que hacer Por el contrario el partido que queda en la oposición Siempre parece que tiene para todo solución Moraleja Si queremos mejorar para el día de mañana Yo pondría a gobernar al que pierde, no al que gana Toma especuladores El quinto lado Howes He 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 Jewel